¿Qué es la reforma del proceso de nulidad que ha decretado el Papa? Lo que quiero decir es que la nulidad, bueno, seguro que todos lo saben, pero por si hay alguien que no lo sabe, la nulidad es la declaración de que el matrimonio no ha existido nunca, porque faltó un elemento o debido a algún elemento que lo hizo inválido desde el principio. Es importante aclararlo sobre todo por la forma en que los medios de comunicación han estado tratando este tema y el tipo de titulares que hemos estado viendo en estas semanas pasadas. La sentencia que declara la nulidad es precisamente eso, una sentencia declarativa. No anula ni disuelve el matrimonio. No estamos hablando de divorcio ni de nada parecido, sino de una declaración de que el matrimonio nunca existió. Y ese es precisamente el objeto del proceso, llegar a establecer, a conocer si verdaderamente hubo o no hubo matrimonio desde el principio. La finalidad de esta reforma es agilizar el proceso de nulidad. Es una petición que se le hizo al Papa en el sínodo de los obispos y que él ha acogido y la ha cometido con un fin. Dice él mismo que es para apaciguar el dolor que provocan estas situaciones. Un proceso inútilmente largo provoca mucho dolor que no tiene sentido, pero sin perder la verdad sobre la indisolubilidad del matrimonio. Creo que esto hay que tenerlo muy claro. El texto establece dos medidas estrella de las que seguro que han oído hablar. Una es la supresión de la necesidad de la doble sentencia y la otra es el establecimiento de un proceso rápido para determinados casos que ahora nos van a explicar con detalle. Vamos a abordar el documento desde tres perspectivas distintas. Desde una perspectiva dogmática y más jurídica, desde una perspectiva operativa y desde una perspectiva pastoral. Lo que haremos después, las intervenciones van a ser breves porque queremos dar lugar a coloquio y a preguntas. Y el mecanismo que vamos a utilizar es el siguiente. Creo que les han repartido unas tarjetas, ¿no? O todavía no. Bueno, pues les van a repartir unas tarjetas y así cuando piensen en una pregunta que quieren formular, la escriben por favor en esas tarjetas, levantan un poco la mano y Amalia y Lorena se acercarán a recoger las tarjetas. De esta forma, podemos agilizar luego las preguntas y dar pie a que se formulen muchas preguntas y tengamos muchas respuestas. Entonces, por favor, van formulando sus preguntas, levantan la mano y se las recogerán. Bueno, y a continuación voy a presentar al primero de los ponentes, que es Nicolás Álvarez de las Asturias. Es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y está adscrito a la Parroquia de Santa María de Cana, en Pozuelo. Es bachiller en Teología por la Facultad Eclesiástica de Navarra y también en Teología, por el que entonces era el Centro de Estudios Teológicos San Damaso. Es licenciado en Teología y en Derecho Canónico y doctor en Derecho Canónico. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, en la Facultad de Derecho Canónico en San Damaso y en la Facultad de Teología en San Damaso, donde es profesor adjunto a cátedra y donde imparte la asignatura de Historia de la Iglesia. Creo que tenemos aquí al ponente que nos falta, le damos la bienvenida. Nicolás ha ocupado cargos en distintas asociaciones, que están en latín y no me atrevo a decirlos, pero seguro que lo voy a decir muy mal. Tiene innumerables publicaciones y algo que no aparece aquí escrito, pero que lo digo como admiradora número uno, es un grandísimo predicador. Y esto es muy notado. Y sin más, le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias María por la presentación y por la oportunidad de hablar de estas nuevas disposiciones que ha dado el Papa. Como ha dicho María, mi presentación es más de carácter general y de carácter de fundamentos. Entonces, me vais a perdonar si os trato como completamente ignorantes del mundo del derecho, pero es que tampoco sabía yo a quién me iba a encontrar. Y entonces, los que estéis aquí, que provenguéis del mundo jurídico, pues a lo mejor la primera parte de mi intervención os parece sencillamente una catequesis. Y os pido perdón. Digo, pero me parece que para entender el alcance de la reforma que va a entrar en vigor dentro de cuatro días, bueno, es necesario tener claro una serie de principios básicos. Si no, será muy difícil juzgar por qué, por ejemplo, el decano de la Rota Romana pudo decir hace una semana en la Universidad de San Damaso que ya nada será como antes, que es casi una afirmación que parece estar buscando un titular, ¿verdad? Pero, claro, para entender si esa afirmación es un titular o efectivamente tiene algo de razón, bueno, hay que empezar poco a poco. Yo tengo un cuarto de hora y voy a intentar ceñirme al tiempo. Entonces, fijaos, yendo por orden, primero recordar unos principios básicos del derecho canónico. ¿Qué es lo que le pide la Iglesia al derecho canónico? Fundamentalmente dos cosas. Uno, que protege eficazmente lo que pensamos que en justicia le pertenece a cada uno. O sea, el derecho canónico, igual que todo derecho, tiene una función de proteger, de tutelar la justicia. Y para eso se emanan leyes. Y, en segundo lugar, evidentemente que resuelva de modo adecuado los posibles conflictos a la hora de determinar qué le corresponde a cada uno. Por eso existen los procesos, los tribunales, donde efectivamente lo que se intenta es restablecer una situación de justicia que a lo mejor está dañada. Claro, eso es fundamentalmente lo que se le pide al derecho canónico. Y cuando el derecho realiza esa tarea de proteger eficazmente lo que se considera que es justo y de resolver los conflictos, cuando hace esas dos cosas es cuando el derecho canónico coopera a la salvación de las almas, que es la suprema ley de la Iglesia, porque es, en definitiva, aquello para lo que la Iglesia existe. La Iglesia existe para conducir a los hombres a la salvación. ¿Cómo coopera el derecho a que los hombres lleguen a la salvación? Pues, fundamentalmente cumpliendo su misión. Proteger los bienes de cada persona y resolver los posibles conflictos. Claro, vosotros sabéis, igual que yo, que las cosas que tiene que proteger el derecho canónico son cosas que tendencialmente cambian poco. Es decir, la Iglesia se precia, hablando al humano, de ser una institución bastante tradicional. Es decir, considera que muchos de sus elementos son permanentes. Y entonces, la Iglesia nunca ha tenido la pretensión de adaptarse a las modas, de cambiar para caer mejor, sino que más bien entiende que su principal activo es decir siempre lo mismo, caiga quien caiga. Y en vez de adaptarse ella a las necesidades, hacer que los hombres se adapten a lo que ella considera que es la buena noticia. Claro, por eso, desde el punto de vista sustancial, las leyes cambian poco. ¿Qué es lo que puede cambiar? El modo de hacerlas más eficaces. El modo de que puedan aplicarse mejor o de que cuando surja algún tipo de conflicto, el conflicto se resolva con mayor rapidez y con mayor justicia. Ahí sí, porque efectivamente el derecho canónico es una ciencia práctica y, de hecho, decían los clásicos que más que una ciencia es un arte. Y, por lo tanto, en ese arte de determinar qué es lo justo y de cómo conceder a cada uno lo que le corresponde, pues se puede mejorar. Entonces, se entiende por qué, a lo largo de la historia, la Iglesia, que no cambia su doctrina, por ejemplo, sobre el matrimonio, que es lo que aquí nos convoca hoy, sí cambia el modo de regular las cuestiones que se refieren al matrimonio. Porque en eso se puede ganar en eficacia, se puede ganar en claridad, se puede ganar en rapidez, que es lo que en principio se busca con esta norma. Bien, hasta aquí la catequesis sobre el derecho canónico. El segundo punto sería otra catequesis sobre cuáles son los principios básicos sobre los que se sustenta el derecho matrimonial canónico. Es decir, el derecho matrimonial canónico se sustenta sobre una serie de convicciones básicas que son sencillamente intocables. La primera de ellas es que el matrimonio responde a un designio del Creador, a un designio de Dios. Y que Dios, al diseñar el matrimonio, lo ha diseñado de un modo propio y determinado. Hablando en terminología comercial, se puede decir que, a los ojos de Dios, el matrimonio tiene denominación de origen. Y que, por lo tanto, solo una cosa, aquella que ha salido de las manos del Creador, se le puede llamar matrimonio. Tiene unos fines propios, unas propiedades esenciales. Eso es el designio de Dios sobre el matrimonio. Y ese designio de Dios sobre el matrimonio, ese matrimonio, así como lo ha pensado Dios, es el que Jesucristo eleva a la dignidad de sacramento. Y le confiere la capacidad de ser signo del amor de Cristo por la Iglesia y fuente de santificación para los cónyuges. Esa es la primera convicción. En la medida en que el matrimonio responde a un designio creador del Señor, en esa misma medida, lo que es el matrimonio, ni siquiera la Iglesia puede tocarlo. Es más, la Iglesia, muy gustosamente, hace profesión de su incapacidad de poder cambiar la naturaleza del matrimonio. Y por eso el Papa se ha hartado de decir que la indisolubilidad no se toca. Bueno, sencillamente porque es que no se puede tocar. Es una cuestión de quién es el origen de ese planteamiento. El segundo principio en el que se basa todo el matrimonio canónico, toda la legislación canónica sobre el matrimonio, es que lo que realiza el matrimonio es un acto de las personas, que es el consentimiento, la prestación del consentimiento. Dice el Código que ningún otro poder humano puede suplirlo. Lo que hace que dos personas se casen es que mutuamente se aceptan y se donan en cuanto marido y en cuanto mujer, en cuanto cónyuges. Claro, en la medida en que lo que produce el matrimonio es el consentimiento, en esa misma medida podemos encontrarnos en casos en los que no se dé el matrimonio. Cuando, por algún tipo de motivo, ese consentimiento que se presta oralmente, es decir, que ante los ojos de la sociedad se ha prestado, sin embargo, adolece de algún tipo de vicio o de dificultad que impide efectivamente que las palabras expresadas respondan a la realidad profunda de lo que ha ocurrido. En la medida en que el matrimonio depende del consentimiento, en esa misma medida se puede decir que hay motivos para la nulidad del matrimonio. Cuando el consentimiento, o por un impedimento impuesto por la autoridad, o por el mismo Dios, por la naturaleza de las cosas, o por un vicio del consentimiento, no se puede producir. Y por último, el tercer gran pilar sobre el que se asienta la doctrina canónica sobre el matrimonio, es que el matrimonio no es un asunto privado, es un asunto personal, estrictamente personal, pero nunca privado. Es un asunto que tiene que ver con la sociedad, que interesa necesariamente a la sociedad, y en el caso que nos ocupa, que interesa a la Iglesia. Y por eso la Iglesia entiende que forma parte de su misión tutelar, regular los modos determinados en el que el matrimonio debe producirse. Por eso la Iglesia puede determinar que para que un matrimonio sea válido, deba realizarse ante una serie de testigos cualificados, según determinadas formalidades, etc. Bien, hasta aquí los principios que están en la base de todo lo que la Iglesia regula sobre el matrimonio. Tercer punto y último de la catequesis. Nociones básicas sobre el derecho procesal canónico. Es decir, en esa tarea que tiene la Iglesia de restablecer la justicia o de determinar una relación de justicia allí donde hay confusión, sobre qué principios básicos se asienta la actividad de la Iglesia. La primera, ya la ha explicado María, en la medida en que de lo que se trata es de percibir si el matrimonio es nulo o no lo es, lo que hace el derecho matrimonial canónico es, el proceso canónico es declarar la sentencia, declarar la realidad de la existencia o no del vínculo. Es decir, el derecho procesal canónico no tiene la misión de disolver nada, de crear ninguna situación nueva, sino sencillamente de declarar cuál es la situación real en la que se encuentran los cónyuges. Claro, esta función declarativa del proceso canónico se realiza sobre la base de dos postulados que son casi casi verdades de perogrullo. La primera es que se puede conocer verdaderamente si existió o no existió el matrimonio. Es decir, si fuese imposible conocer qué es lo que sucedió realmente en el momento de contraer, sería absurdo intentar hacer un proceso, porque lo que no se puede conocer pues no hay que intentarlo. O sea, hay un postulado de que eso efectivamente se puede conseguir. Y, en segundo lugar, de que no se puede identificar automáticamente matrimonio fracasado y matrimonio nulo, matrimonio inexistente. Porque, si se hiciese esa identificación, tampoco haría falta un proceso. Bastaría constatar que dos personas ya no viven juntas y que dicen que ya no se quieren y que se tiran los trastos a la cabeza para decir, pues muy bien, el matrimonio es nulo. Pero, como no existe esa identificación y se puede conocer la verdad, entonces, efectivamente, existe el proceso canónico. Que, para poder realizar su misión, debe superar dos tipos de dificultades. Unas de tipo objetivo y es, en definitiva, las dificultades que surgen de intentar bucear en un asunto que ocurrió hace una serie de años y que es un asunto máximamente personal. Por eso, en el proceso canónico está previsto la declaración de las partes, que entren en juego los testigos, que se pueda pedir pericias de carácter psicológico o de carácter técnico cuando es necesario. Porque, efectivamente, de lo que se trata es de realizar algo que no es evidente, que no aparece ante nuestros ojos con una evidencia palmaria. Por lo tanto, hay que poner medios para superar esa dificultad objetiva. Pero, atención, hay otras dificultades de tipo subjetivo. Vosotros sabéis que, normalmente, se representa a la justicia con los ojos vendados, para representar de esa manera que es imparcial. Pero, hombre, todos fácilmente nos damos cuenta que, en un proceso judicial máxime, cuando estamos hablando de personas que sufren, se pueden generar empatías. Las personas que sufren pueden, llenos de buenísima intención, reescribir su historia de un modo determinado. Es decir, a la hora de dictar sentencias sobre una cuestión tan máximamente personal, hay unas dificultades condicionantes de tipo subjetivo que hay que prever. Y, por eso, la Iglesia ha establecido la existencia de un defensor del vínculo, es decir, de una persona que intente ver las cosas de la bondad del matrimonio, a pesar de la opinión, a lo mejor, coincidente de las partes de que el matrimonio no funcionó. Por eso, se pidió, durante muchos siglos, que el tribunal, bueno, se ha pedido hasta ahora, que el tribunal sea colegial a ser posible, es decir, que no juzgue solo un juez, sino tres, que, además, ese juicio lo verifique por segunda vez otro tribunal distinto. O sea, son medidas concretas que se han ido poniendo a lo largo de la historia para superar ese tipo de dificultades subjetivas. Bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que hace la reforma que está a punto de entrar en vigor dentro de cuatro días? Para entenderla, me parece que hay que tener en cuenta que mantenemos el mismo objetivo. Es decir, el objetivo del motu proprio sigue siendo proteger la naturaleza declarativa del proceso y, consiguientemente, la indisolubilidad del matrimonio. O sea, el objetivo no ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que este objetivo intenta explicarse o intenta razonarse en una situación nueva. ¿Cuál es la situación nueva? Según el Papa, la desproporción entre el número de matrimonios canónicos fracasados y el número de católicos que han fracasado en su matrimonio que se atreven a solicitar la nulidad. El planteamiento es estrictamente pastoral. ¿Cómo, habiendo tantas personas que fracasan en su matrimonio, tampoco se atreven con el proceso de nulidad? Y el Papa se responde a sí mismo. ¿La causa no estará en las dificultades objetivas y subjetivas que pueden encontrar los cristianos para acceder a dicho proceso? Dificultades objetivas. Que los tribunales están muy lejos. Nosotros vivimos en España, pero hay territorios donde efectivamente para acudir al tribunal eclesiástico hay que recorrer muchos kilómetros. Tipo de ejemplo de dificultad objetiva. Dificultad subjetiva. Bueno, es que la impresión que hay en la iglesia es que los jueces son unas personas sin misericordias que viven en una esquina rodeados de telarañas, que lo que quieren es proteger, no se sabe que vienes en contra del bien de las personas, que además tardan un montón y que encima te cobran, te sacan los cuartos. En fin, una impresión de que cuando la iglesia habla de la nulidad de los matrimonios, sencillamente cambia su discurso y deja de ser una madre y se convierte en una especie de suegra verdaderamente antipática. Eso es, por así decirlo, los dos tipos de dificultades que prevé el Papa que pueden estar haciendo que la gente no acceda. Entonces, claro, ante esta situación se establecen una serie de principios que van a inspirar la reforma. Primer principio, el principio de celeridad. Es decir, hay una pregunta, ¿verdaderamente para proteger la naturaleza declarativa del matrimonio? ¿Hace falta tanto? Es decir, ¿de verdad es necesario que haya dos sentencias? ¿Que tengan que verificarlo tantos jueces? ¿Que haya que pasar tanto tiempo? ¿Verdaderamente siempre y en cualquier caso es necesario todo esto? Entonces, principio de celeridad. ¿Qué tipo de cosas se pueden quitar para que el proceso sea igual de serio, pero mucho más rápido? Segundo principio inspirador. La cercanía objetiva. Es decir, que una persona que tenga el problema de querer plantearse la nulidad, tenga la mayor facilidad posible para encontrar cerca un tribunal. Entonces, ¿qué se puede hacer para que los tribunales eclesiásticos estén más cerca de las personas que lo necesitan? Entonces, ahí efectivamente se da mayor libertad a la hora de elegir el tribunal, quitando una serie de criterios de competencia. Se da mayor facilidad para constituir tribunales donde antes no podía verlo, admitiendo el juez único. En fin, se dan una serie de medidas concretas que ya explicarán algunos otros de los ponentes o no. Digo, porque como son tan técnicas quizá no tienen particular interés en este momento. Y, en tercer lugar, el principio inspirador de cercanía subjetiva. Es la cuestión de la pastoralidad. O sea, cómo conseguir cambiar la imagen que se tiene hasta hoy en día de los tribunales eclesiásticos. Y ahí el gran descubrimiento o ese principio de pastoralidad se va a articular entero en torno a la figura del obispo. Es decir, que el obispo con su presencia garantice una imagen más pastoral de los procesos. Entonces, hay una situación nueva, unos principios que la inspiran y un nuevo modo de proceder. Es decir, una técnica concreta. Esa técnica concreta es la que ha dado lugar a un nuevo proceso ordinario, más simplificado que el anterior, en el que no hace falta una doble sentencia conforme. Ha dado lugar a un nuevo proceso que se llama el proceso breve ante el obispo, al que se puede recurrir cuando concurren una serie de circunstancias. Y, finalmente, se ha mantenido el proceso documental que ya existía. Entonces, me parece que es muy importante distinguir, lo diré al final en mi conclusión, que ya va llegando entre principios que lo inspiran y técnica. Y, finalmente, hay un mismo objetivo, una situación nueva, unos principios que lo inspiran, un nuevo modo de proceder. Y, finalmente, una decisión de carácter prudencial, y me parece que esto es muy importante entenderlo, que lo justifica. Es decir, ¿cuál es la decisión de carácter prudencial que ha adoptado el Papa? La decisión personal suya de que para defender la indisolubilidad del matrimonio ya no hacen falta tantas cautelas como se ponían hasta ahora. Es decir, eso es una decisión típica de cualquier gobernante. Es decir, la virtud propia del gobernante es la prudencia. El Papa, en cuanto supremo legislador y gobernante último de la Iglesia, ha realizado una decisión de carácter prudencial, según la cual, para proteger un bien verdaderamente grande, que es el de la indisolubilidad del matrimonio, no hace falta, en las circunstancias actuales, tantas cautelas que, en este momento, más que ayudar, lo que hacían era entorpecer y ralentizar. Esa es la opinión de fondo del Papa, la decisión de fondo del Papa, que explica todo esto. Bien, dicho lo cual, claro, me parece que, de cara a valorar esta reforma, interesa mucho distinguir entre lo que es una decisión prudencial del Papa, que me parece que no tiene ningún sentido juzgarla en la actualidad. Cualquier decisión prudencial de un gobernante puede ser verificada con el paso del tiempo. Y, efectivamente, dentro de unos años, el mismo Papa tendrá que verificar si esa decisión prudencial que ha tomado está garantizando, de la misma manera que antes, los bienes que quiere garantizar. Pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, y desde luego no, antes de que el motu propio entre en vigor. Pero, atención, sí se puede juzgar la calidad técnica del modo concreto en el que se quieren desarrollar los procesos. Es decir, ¿en qué medida la técnica jurídica utilizada para dar vida a estos nuevos procesos es una técnica fácilmente aplicable? ¿Quién tendrá que juzgar eso? Hombre, pues ahí están los que se dedican científicamente al derecho canónico, están los tribunales que van a tener que empezar a funcionar con unas nuevas leyes. Es posible que se ha llamado en causa el Tribunal de la Asignatura Apostólica para verificar, efectivamente, el adecuado cumplimiento de las nuevas normas. Y es más que posible que se ha llamado en causa el Pontificio Consejo de Textos Legislativos porque, probablemente, cuando este motu propio eche a andar, habrá que verificar y aclarar una serie de cuestiones técnicas que, lógicamente, sólo se percibe si son claras u oscuras cuando el mecanismo empieza a andar. Entonces, efectivamente, estas personas tendrán que intervenir. Bien, ese tipo de valoración, por lo tanto, de la cuestión técnica, me parece que quizá excede a lo que se trata en esta mesa redonda. Aquí lo que se trata es de que se puedan percibir los motivos por los que se ha llegado a la reforma y qué tipo de novedades se va a encontrar la gente que quiera entrar en contacto con los tribunales de la Iglesia y qué sentido pastoral tiene, etcétera. Por lo cual, yo cerraría aquí mi intervención, de la que me he pasado un poco. Así que, disculpen. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy iluminador y, precisamente, se trataba de eso, de poner un marco y de explicar los principios que sustentan el derecho canónico, el derecho matrimonial canónico y la reforma de la que estamos hablando. A continuación, voy a presentar a Laura Armentia, que es defensora del vínculo. El defensor del vínculo, como ya hemos escuchado, es el encargado de poner de manifiesto todo lo que razonablemente se puede decir acerca de la validez de ese matrimonio. Ella es licenciada en derecho por la pontificia de comillas y veo por las fechas que no coincidimos por poquito. Ella es más joven, por eso ya había terminado. También es licenciada en derecho canónico, titulada superior en ciencias de la familia por el Instituto de Familia de la Pontificia de Comillas y es abogada del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Ha trabajado, ha sido promotora del Grupo de Orientación Familiar del COF de Fuenlabrada, donde desempeñó funciones de asesoramiento familiar y coordinación del Departamento Jurídico. Ha ejercido también como abogado en un despacho profesional en Madrid y desde 2002 es, como decía antes, defensor del vínculo en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. Además, ha desarrollado actividad docente tanto en ICADE como en el estudio jurídico del Tribunal de la Rota. Está casada y tiene dos hijos. Adelante, Laura. Perfecto. Pues en primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento de haberme invitado y, por supuesto, a María, su amable presentación. A mí me corresponde hablarles acerca de cuestiones prácticas en relación con las causas de nulidad matrimonial, teniendo en cuenta, claro, está la reforma que va a entrar en vigor en estos días. Pero antes de referirme en concreto a estas cuestiones prácticas, a mí me gustaría hacer dos anotaciones breves a modo de introducción en relación con esta reforma. La primera anotación es que nos encontramos en un momento histórico. Tengo entendido que, si no me corrige un catedrático en Historia del Derecho Canónico como tenemos aquí en la mesa, que desde hace 300 años no se produce una reforma del proceso matrimonial canónico tan radical como supone esta que ha promulgado el Papa Francisco. Esta realidad la hemos asumido o la hemos recibido los agentes judiciales en un primer momento pues con un cierto grado de preocupación y de inquietud. Porque, como decíamos con algo de hilaridad a algunos compañeros, pues vaya, después de tantos años esta situación inamovible nos ha tenido que tocar a nosotros. Pero bueno, después de ese primer momento, la verdad es que ahora mismo, que ese fue un momento muy pequeño, ahora mismo nos encontramos realmente ilusionados ante esta reforma, ante este reto profesional, porque sin duda lo es. Y todos los que trabajamos en los tribunales pues estamos debatiendo, reflexionando con un solo objetivo, con mejorarnos en el desempeño de nuestra labor profesional. Que además todos nosotros somos muy conscientes de que esta labor profesional es un verdadero servicio a nuestra Iglesia. También, como segunda idea introductoria, yo les quería plantear o proponer dos cuestiones en orden a procurar entender mejor esta reforma. Dos ideas en orden a procurar entender esta reforma. La primera de ellas es que las normas dadas por los papas con carácter general, como este motu propio, son normas que se dictan con carácter universal. Es decir, se dictan para todo el orbe católico. Y esto quiere decir que a lo mejor el contenido de algunas de esas normas a nosotros no nos afecta tan directamente como en otras latitudes. A este respecto se ha referido ya Nicolás. Resulta que, por ejemplo, cuando se resalta la labor del obispo como juez de primera instancia, se está recordando, se está indicando también que es preciso que los obispos constituyan tribunales eclesiásticos en cada una de sus diócesis. Bueno, pues esto, como les digo, para nosotros, para nuestro entorno nacional, no es una cosa que nos repercuta, que nos afecte, porque en la actualidad, en España, todas las diócesis y archiviócesis tienen constituidos tribunales eclesiásticos. Pero hay otras latitudes en las cuales, por muy diferentes motivos, o el obispo no ha podido constituir el tribunal o el tribunal que ha constituido resulta ciertamente precario. Entonces, como les digo, como primera idea a la hora de valorar este documento, esta reforma, tener en cuenta que las normas se dictan con carácter universal. La segunda propuesta que les hago, por favor, es que no se dejen llevar por los titulares de prensa que han aparecido, o por la mayoría de los titulares de prensa, que han aparecido a raíz de la reforma. A ello también ha hecho referencia María Lacalle. Ciertamente, la mayoría de estos titulares han resultado muy poco rigurosos y demasiado sensacionalistas. Y lo que se ha conseguido con ello es, más que informar, confundir a las personas. Mi impresión es que se ha aprovechado un poco la reforma de los procesos, se ha aprovechado por determinados medios de comunicación, la reforma de los procesos para volver a traer a colación lo que yo denomino las leyendas negras o la leyenda negra en torno a las nulidades, que solo se concede a famosos, que son carísimas y que tardan muchísimo tiempo. Y lo denomino leyenda negra porque yo llevo muchísimos años o bueno, unos cuantos años ya trabajando en los tribunales y les puedo decir que esto no se corresponde con la realidad salvo casos muy excepcionales. A ello me referiré además un poco más adelante. Bueno, pues después de estas dos ideas previas, sí voy a empezar con la cuestión que entiendo que a mí me compete desarrollar, que es esas cuestiones prácticas en relación con las declaraciones de nulidad matrimonial. Y para ello voy a dividir mi exposición en tres apartados. En un primer momento me gustaría indicarles dos notas que entiendo caracterizan a los procesos matrimoniales, a las causas de nulidad y que me parece que es necesario que la gente tenga en cuenta y valore cuando está pensando solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio. En segundo lugar me voy a referir ya a los pasos concretos que se pueden seguir cuando alguien ha decidido solicitar la nulidad de su matrimonio. Y en un último apartado me gustaría exponerles o indicarles cuál es la realidad actual de nuestros tribunales eclesiásticos españoles en relación con tres cuestiones que se afirman como objetivos en la reforma. La accesibilidad, la duración y celeridad de los procesos y la gratuidad. Bueno, pues empiezo con la primera cuestión que les decía. Dos realidades que a mí me parece importante que conozcan las personas que quieren solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio. Bueno, pues la primera de ellas yo creo que es evidente y que ustedes lo saben que el proceso de declaración de nulidad es un proceso judicial. Esto lo ha reafirmado el Papa Francisco en su reforma, ha reafirmado que opta siguiendo la intención o el criterio de sus predecesores por la vía judicial y no por la vía administrativa y ello porque considera que es mayor garante que garantiza mejor el alcanzar la verdad sobre el sacramento del matrimonio. Digo que es importante que lo sepan, pues eso, que se van a enfrentar a un proceso judicial con lo que ello supone de trámites y también de tiempos. ¿Vale? En segundo lugar, creo que es importante tener en cuenta que los procesos de nulidad matrimonial son procesos que resultan duros para la mayoría de las personas que lo solicitan, que recurren a ellos. Yo creo que no podemos perder la perspectiva nunca de que detrás de una declaración de nulidad de matrimonio está la ruptura de un matrimonio de dos personas con nombres y apellidos y que esto tiene una incidencia a nivel personal, a nivel familiar y muchas veces a nivel de entorno social. Pero es que además, para solicitar la declaración de nulidad de un matrimonio, a diferencia de lo que ocurre en los casos de separación y divorcio en el orden civil, en los cuales ahora no hay que alegar causa, prácticamente es un tema de plazos, pero no, en las causas de declaración de nulidad es preciso que las personas aleguen una causa y la aprueben y, por tanto, tendrán que narrar a terceros la historia personal de ese matrimonio, desde que ese matrimonio se conoce hasta que se rompe y muchas veces necesitamos información incluso o nos resulta importante información que acontece después de la ruptura. Además, los cónyuges tienen que expresar pues cuál es su carácter, su forma de ser, cuál es su ambiente familiar. En definitiva, digamos que cuando uno decide o cuando uno inicia una causa de declaración de nulidad tiene que tener presente poco menos que tiene que abrir su corazón, su alma a terceros y esto a veces no es fácil. La experiencia profesional nos demuestra que es duro para las personas, pero también la experiencia profesional nos demuestra que muchas veces supone una cierta liberación psicológica por parte de esas personas. El poderlos poner, el poderse desahogar y lo que desde luego tenemos muy claro todos los profesionales que actuamos en este foro es que depende mucho de nuestra actitud que tengamos con esas personas el que ellas se sientan de verdad o ese proceso de nulidad que en principio es duro pues resulte una experiencia positiva para estas personas. Entonces, como les digo, dos cuestiones preliminares a tener en cuenta cuando alguien tenga presente o tenga pensado solicitar la declaración de nulidad que es un verdadero proceso judicial y que son procesos en principio de una cierta dureza para las personas. Presupuesto eso, ahora ya una persona en concreto quiere solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio. ¿Qué pasos ha de seguir? Pues en primer lugar lógicamente el asesoramiento el asesoramiento de expertos verdaderamente expertos en derecho matrimonial canónico y esto se puede obtener por dos vías. Bien, porque la persona en sí o algún familiar alguien de su entorno conozca a un especialista en derecho canónico y le derive que esto ocurre con relativa frecuencia pero si no es así mi consejo es que las personas acudan al tribunal eclesiástico del lugar donde residen y ahí les van a dar la información precisa para dar esos primeros pasos le pondrán en contacto o le dirán nombres de verdaderos especialistas en derecho canónico que les pueden dar ese primer asesoramiento y como les digo les van a dar todos los pasos iniciales precisos. A partir de ahí de ese primer asesoramiento si se considera si hay causa se iniciará el proceso un proceso judicial que como todos ustedes saben pues tiene sus trámites propios de presentación de demanda dar traslado de la demanda a la otra parte ver qué postura procesal adopta a partir de ahí se fija el objeto del proceso se practican las pruebas viene la fase discusoria y finalmente la fase de resolución el fallo judicial como les acaban de indicar una de las principales novedades de esta reforma es que no se precisa más que una sentencia favorable a la nulidad para que resulte ejecutiva ya no es necesario como antes dos resoluciones judiciales conformes paso al siguiente apartado no sé cómo voy de tiempo cinco minutos perfecto gracias pues el siguiente y último apartado les decía que me gustaría indicarles un poco cuál es la realidad de nuestros tribunales eclesiásticos españoles en relación eso con la accesibilidad duración de los procesos y gratuidad bueno la accesibilidad yo creo que lo hemos dejado más o menos claro ha quedado más o menos claro les he indicado anteriormente que todas las diócesis y artidiocesis españolas tienen constituidos tribunales eclesiásticos con lo cual nos podemos considerar hasta privilegiados en ese sentido respecto a otras naciones porque tenemos un acceso fácil probablemente lo que nos falta es información información más precisa de puertas afuera pero bueno a ello me referiré a continuación en cuanto a la celeridad duración de los procesos es evidente que ahora se va a producir un cambio esencial a necesitar solo una sentencia para que sea ejecutiva pero si me gustaría indicarles aunque sea a modo de de media cuánto puede durar aproximadamente un proceso de nulidad en nuestros tribunales eclesiásticos digo de media porque a priori decir cuánto va a durar una causa de nulidad concreta resulta muy complicado entenderán que depende de muchos factores no es lo mismo una causa de nulidad que se solicita que lo solicita a una parte y la otra parte se remite a la justicia del tribunal es decir no se opone a que la parte se oponga presente prueba y mantenga una actitud activa y contrapuesta a lo largo de todo el proceso tampoco es lo mismo un proceso en el cual la totalidad de las pruebas se practica en el mismo tribunal en el que se insta la causa en el que se tramita la causa a por ejemplo que haya que recabar testifical de tribunales de otros lugares no solo de España sino de otros países lo cual es bastante común pues eso lógicamente en tiempo se va a notar y tampoco es lo mismo una causa de nulidad en la que haya que practicar pericia por ejemplo una prueba pericial en la que no se haya de practicar depende insisto de cada caso concreto con todo si existe una media de duración y en primera instancia que ahora se va a quedar ahí en principio en esa primera instancia judicial la media de los tribunales eclesiásticos españoles es de un año año y medio de tramitación esa es la duración termino ya refiriéndome a la gratuidad a la gratuidad de los procesos vamos a ver en el motu proprio se dice el papa Francisco expresamente se lo voy a leer textualmente e indica junto con la proximidad del juez las conferencias episcopales deberán procurar en la medida de lo posible y sin perjuicio de la justa y digna remuneración de los operadores de los tribunales que quede asegurada la gratuidad de los procedimientos bueno pues según lo que les acabo de leer que es el texto del motu propio no parece que es exactamente lo que han afirmado los medios de comunicación que el papa por decreto instaura el proceso gratuito que los procesos de nulidad a partir de ahora van a ser gratuitos como ven no es exactamente lo que dice el texto y lo que han transmitido los medios lo que si me interesa y les puedo asegurar es que hoy por hoy en nuestros tribunales eclesiásticos ninguna persona puede afirmar que no solicita la declaración de nulidad de su matrimonio por falta de medios económicos porque existen tres figuras que prevén estas realidades y que hacen frente a las mismas y se las voy a explicar muy brevemente aunque creo que muchos de ustedes las conocerán tenemos por un lado el beneficio de justicia gratuita si una persona acredita documentalmente ante un tribunal eclesiástico que carece de medios suficientes para litigar a esa persona se le va a conceder un abogado y un procurador de oficio se le va a designar un abogado y un procurador de oficio y no va a tener que abonar las tasas judiciales de modo que el coste real de la tramitación de nulidad de su matrimonio va a ser cero euros si una persona presenta documentación y esta no llega digamos no se encuentra en una situación tan precaria económicamente pero no tiene una buena situación económica está previsto también lo que se denomina la reducción de expensas judiciales de reducción de expensas que puede ir desde un 30 un 50 un 75% y en esos casos el abogado y el procurador que le defiende y represente está obligado a hacer esa misma reducción que fija el tribunal respecto a las tasas judiciales en sus honorarios y finalmente existe también la figura del patrón estable el patrón estable es un profesional en derecho matrimonial canónico que no cobra sus honorarios no cobra directamente de las personas de los litigantes sino que cobra sus honorarios del tribunal de manera que cuando alguien decide recurrir a un patrón estable no tendrá que abonar honorario alguno en concepto de abogado y procurador si tendrá que abonar las tasas judiciales en su caso ¿por qué les digo esto? porque el recurso al patrón estable no está limitado a que alguien tenga más o menos nivel adquisitivo a que tenga más o menos pues eso medios económicos sino que al patrón estable puede recurrir cualquier persona que quiera instar la declaración de nulidad de su matrimonio lo que sí les digo es que la única particular particularidad respecto a esto es que los patronos estables no están no existen en la actualidad en todos los tribunales eclesiásticos españoles sino de momento solo en aquellos que tienen mayor actividad judicial pues por mi parte nada más yo no sé si les ha resultado he resultado eso excesivamente práctica en mi planteamiento pero cualquier duda que tengan acerca de la reforma de cualquier otra cuestión queda a su disposición para en la parte de debate muchas gracias muchas gracias Laura y aprovecho para recordar que se pueden formular preguntas que las vayan anotando en esas tarjetas y al levantar la mano se las recogerán a continuación presento a Pablo Ormazábal Alvistur que viene de Alcalá como ya les he comentado antes porque es sacerdote allí incardinado aunque como sus apellidos delatan es vasco de Guipúzcoa es bachiller en teología por la facultad de teología de la Universidad de Navarra licenciado en derecho canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y tiene cursos de doctorado y de diplomatura en jurisprudencia canónica por la Pontificia Universidad por la Gregoriana en Roma en la actualidad está haciendo el doctorado en derecho canónico en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en la actualidad trabaja como juez diocesano en el Tribunal Diocesano de Alcalá es vicario judicial en la misma diócesis capellán del Centro de Orientación Familiar Regina Familia y es rector del seminario de la diócesis de Alcalá adelante muy bien bueno pues veo las quedas ya un poco agotadas entonces no voy a ser muy extenso si a mí me han encargado bueno lo primero agradecer la invitación a los organizadores y me han encargado un poco que explique algo que tiene yo cuando llegué a trabajar al tribunal voy a empezar por aquí o sea yo antes de trabajar en el tribunal ya llevaba un tiempo de sacerdote yo fui contento nunca imaginé que estar trabajando en el tribunal me iba a ayudar a mí tanto como sacerdote para confesar para la dirección espiritual lo que ha dicho antes Laura de que hay que tener en cuenta yo fundamentalmente me dedico a tener personas delante a las que les hago preguntas y a veces un poco comprometidas que con el tiempo tengo que aprender a maquillar un poco las preguntas para que me respondan y que no sea una cosa un poco violenta o sea que a mí el trabajo del tribunal personalmente me ha ayudado mucho como sacerdote pero yo desde creo que al tercer mes ya me di cuenta de una cosa el proceso de nulidad o la declaración de un matrimonio nulo por supuestísimo es importante es toda la autoridad de la iglesia que el señor la ha confiado la que se pone en juego es una luz muy grande un alivio para las personas y muchísimas más cosas pero hay una serie de cuestiones esenciales en la vida de las personas que no la resuelve un tribunal no la resuelve porque o sea el tribunal nos dedicamos a hacer una actividad judicial no otro tipo de actividades y enseguida empecé a tener como la inquietud de ver como el trabajo en el tribunal eclesiástico tenía que insertarse en todo lo que es el ámbito de la pastoral familiar en la vida de la iglesia es verdad que el trabajo de un tribunal eclesiástico no es sólo trabajos acerca de causas de nulidad matrimonial en principio nosotros somos competentes para todo tipo de causas en la iglesia debe ser que en la iglesia somos todos muy buenos porque el 99% del trabajo por lo menos de nuestro tribunal son sólo causas de nulidad y no hay otro tipo de litigios pero es verdad que precisamente por esta razón empecé a entender que hacía falta como una mayor inserción del trabajo de un tribunal eclesiástico dentro de la pastoral ordinaria de la iglesia una de las cosas en las que la nueva reforma del proceso insiste es que hablando de una cuestión que tiene que ver algo se ha dicho antes de que hace una persona para empezar a verificar si su matrimonio es nulo como acercarse a un tribunal y que personas le pueden ayudar una de las cosas que pide la reforma es que en cada diócesis o en una región el obispo o los obispos instituyan un grupo de personas un servicio estable para que las personas puedan facilitarles vamos a decirlo así el acceso a un tribunal y llama a esto una investigación prejudicial o pastoral bien me parece que es importante para entender bien esto que pide la nueva ley entender un poco el marco donde toda esta reforma se está dando porque evidentemente es una reforma de fondo es una reforma que el tiempo verificará su acierto las mejoras que esta misma reforma necesita o necesitará el tiempo lo dirá efectivamente luego ya los canonistas nos peleamos y nos comemos la cabeza yo recuerdo el día que la ley salió no hubo pánico en el tribunal no leímos la reforma todos juntos como el texto era el italiano yo iba traduciendo iba viendo las caras y bueno porque todos tenemos hábitos mentales que también tenemos que ir cambiando pero me parece que es importante mirar cuál es el contexto en la vida de la iglesia y para esto voy a remontar hasta Juan Pablo II por no remontarme a Pablo VI que tiene que ver con la llamada a la nueva evangelización iniciada por Juan Pablo II confirmada por Benedicto XVI y apuntalada vamos a decirlo así por el Papa Francisco el segundo aspecto me parece importante es entender cómo la familia es clave en la nueva evangelización es decir o el evangelio responde a las necesidades reales de las personas y es capaz de curar las heridas de las personas o es mentira ¿no? como el evangelio es capaz de sostener la vida de las personas y curar sus heridas la pastoral familiar forma parte esencial de la nueva evangelización y por último una insistencia por parte de los últimos romanos pontífides en que la actividad de los tribunales eclesiásticos es por sí misma pastoral yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el tribunal ¿no? solo me dedicaba a trabajar en el tribunal ¿no? fundamentalmente o sea el mayor tiempo de eso me duró poco tiempo pero hubo un tiempo que fue así ¿no? y yo decía a las personas o sea me preguntaban ¿y tú dónde estás de cura? ¿no? y yo respondía en el tribunal de cristianismo y me preguntaban ah ¿y no tienes trabajo pastoral? ¿no? y a mí me molestaba un poco la pregunta porque claro yo estaba en el tribunal como juez pero como pastor ¿no? bien porque estaba tratando con personas concretas ¿no? de carne y hueso con nombre y apellido con necesidades concretas ¿no? y en un ámbito y hay una insistencia de Juan Pablo II de Benedicto XVI del Papa Francisco de entender el trabajo de los tribunales como una actividad jurídica al máximo nivel posible judicial pero por su propia esencia pastoral ¿no? porque forma parte de la solicitud que tienen los obispos como pastores de la iglesia ¿no? particular y del Papa como sucesor de de San Pedro ¿no? pastor de la iglesia universal del cuidado ¿no? de la greia encomendada ¿no? bien yo creo que este es un poco el contexto y luego hay alguna cuestión más evidente que es la encíclica la exhortación apostólica Evangelii Gaudium donde el Papa Francisco llama a la iglesia a una conversión pastoral ¿no? y bueno yo creo que este es un poco el contexto cuando yo tenga que acabar tú me cortas sin ningún sin ningún problema ¿vale? como las normas dicen que eh todo este esta investigación pastoral ¿no? prejudicial hay que insertarla dentro de la pastoral matrimonial diocesana nosotros tenemos un tesoro en España un tesoro que en muchos sitios es muy conocido y muy desarrollado pero yo creo que hay que desarrollarlo más y tiene que ser más conocido que es el directorio de pastoral familiar que los obispos en España promulgaron en el año 2003 entonces ahí da una serie de claves ¿no? para casar ¿no? vamos a decirlo así lo que es el trabajo de los tribunales con lo que es esta pues luz pastoral que ahora se nos propone a nosotros y que ahora explicaré brevemente lo primero es entender que lo propio de la familia es generar sujetos ¿no? esto parece que es una cosa evidente pero el que tiene un poquito de experiencia en pastoral familiar aparte de la propia familia ¿no? en la que uno ha nacido pues o ha crecido o vive o forma ¿no? pues se da cuenta que es el lugar propio donde una persona crece ¿no? aprende a amar y aprende a entregar su vida para otros ¿no? para esto es importante que para que uno se prepare bien a un matrimonio cristiano tiene que vivir bien y completar y llegar a la suficiente madurez de lo que implica la iniciación cristiana y esta es la primera luz que el directorio indica ¿no? lo segundo afirma que esta pastoral familiar en clave de nueva evangelización necesita nuevos evangelizadores y las primeras personas que están llamadas a dar un testimonio y ayudar son las propias familias ¿no? las normas nuevas dicen que en este ayudar a las personas en dificultad que vayan preparando la anulidad del matrimonio tienen que intervenir familias ¿no? bueno no lo dice explícitamente no voy a decir yo lo que la ley no dice ¿no? habla del párroco habla de fieles ¿no? pero creo que si nosotros miramos toda la la luz del magisterio de la iglesia y la normativa tienen que intervenir familias tienen que intervenir no solo personas que han pasado por lo mismo sino personas que con el propio testimonio de su vida muestren a personas que han sufrido una herida o un fracaso en su propia vida matrimonial la verdad del amor conyugal y la grandeza de esta vocación porque para mi sorpresa una de las cosas que yo descubrí cuando llegué al tribunal excesivo es que no sé el porcentaje porque tampoco lo he calculado pero más o menos un poco mitad mitad de las personas que venían a solicitar la anulidad no querían volverse a casar y claro me parece muy razonable claro pero si yo tengo un problema en la vida con algo no quiero volver a pasar por ahí la cuestión es que el matrimonio no es un problema el matrimonio es un sacramento y es una gracia enorme del señor y en el fondo no es sino uno de los dos modos que en la iglesia vivimos la vocación al amor el otro es la virginidad bien entonces me parece que es importante que una persona que ha pasado por un camino de dureza de fracaso de desilusión entienda que voy a usar esta frase es un poco de eslogan pero hay que decir que otro modo de amar es posible el verdadero el auténtico el que Dios ha pensado para nosotros desde antes de la creación del mundo y el que el señor nos regala bien por eso me parece que es importante entender que la propia familia es sujeto no solo pasivo de evangelización sino activo bien por ir concretando un poco más me parece que el directorio es una joya que hay que descubrir que hay que retomar que gracias a Dios en muchos sitios de España se está trabajando mucho y bien en este sentido en muchas diócesis y me parece que es muy importante que claro nosotros a la luz de estas normas podríamos ahora empezar a montar superestructuras pastorales que más que pretender lo que la norma dice que es acercar los tribunales a la iglesia no poner un montón de obstáculos para que las personas llegaran a la iglesia yo que tengo una cabeza que genera estructuras constantemente y me tengo que hacer violencia a mí mismo se me ocurrirían 18 pasos antes de que una persona pudiera llegar al tribunal entonces no se trata de dificultar a las personas sino se trata de ayudarlas pero me parece que es muy importante dos cuestiones a este respecto la primera es que entender que una persona que ha fracasado en su matrimonio lo puede restaurar que puede convalidar su matrimonio es verdad que muchas personas cuando se plantean dar el paso de la nulidad matrimonial en muchos casos ese paso o no es conveniente o ya es demasiado tarde eso también es verdad pero es verdad que esa luz tiene que estar presente de hecho el código lo pide es verdad que la normativa en ese sentido ha cambiado un poco pero pero si esa luz sigue presente esa es la primera cuestión que hay que tener presente y segundo que me parece que es muy importante que las personas entiendan que lo que van a buscar en el proceso de nulidad una cosa que ya se ha dicho varias veces antes es hacer la verdad es hacer verdad sobre su propia vida aquí podría haber un montón de situaciones muy distintas pero yo esto lo voy a decir así también un poco provocadoramente pero hay una cosa que creo que hay que hacer bien a partir de ahora yo a mi obispo le he propuesto hacer un como lo dice la norma como un bademekun porque claro yo ahora tengo que coger a todos los sacerdotes de mi diócesis los cuales de repente se han convertido todos en expertos en derecho canónico y explicarles bien cuando un matrimonio puede ser nulo porque si no puede ocurrir que una persona o una persona experta o ustedes que han asistido a esta conferencia fantástica o yo hice un día un curso o me leí un libro enseguida decir a una persona tu matrimonio es nulo seguro y luego viene al tribunal y yo que tengo telarañas y soy una persona fea como decía antes Nicolás y mis compañeros jueces te diga pues no es tan evidente entonces esta investigación pastoral tiene que ayudar a las personas fundamentalmente a una cosa que es profundamente evangélica que es vivir aquello de que la verdad os hará libres entonces que uno tiene que buscar sobre todo la verdad de su propia vida el que busca la verdad vive en verdad y por lo tanto vive la libertad de los hijos de Dios la que Cristo ha ganado para nosotros entonces me parece que la investigación tiene que ir por ahí y ya tengo que terminar yo aquí tenía una propuesta pero luego la podemos hacer para las preguntas si se hace falta o sea me parece que es muy importante en estos momentos algo que el Papa Francisco insiste la ley insiste Juan Pablo II insistía y forma parte de la esencia de la iglesia lo que es el acompañamiento en estos momentos en estos momentos las personas verdaderamente el modo que tienen de acceder al trabajo de los tribunales eclesiásticos pues muchas veces es de oídas es de oídas y me parece que es muy importante que en este acompañamiento se ayude a las personas a vivir en verdad a facilitar las cuestiones a resolver con otras instancias en la pastoral ordinaria de la iglesia como puede ser los centros de orientación familiar y luego la vida en una comunidad parroquial o en un movimiento el acompañamiento a las personas e integrar todo esto para que verdaderamente las personas hagan un camino de crecimiento de maduración en el amor de entrega de generosidad de conversión de penitencia y cuando Dios quiera si se puede de acceso a los sacramentos pues que verdaderamente sea responder a la promesa que el Señor hizo un día en sus vidas y que ellos no la han visto cumplida Muchas gracias estoy viendo que circulan muchas tarjetas y ahora mis compañeros van a ir formulando las preguntas una de las preguntas dice el señor el ministro de Bilbao declaraba estos días que la puesta en marcha de las modificaciones del motu proprio no comenzaría en España hasta el próximo verano ¿es cierto? dice ¿afecta también en la segunda instancia? nosotros estamos preparados para empezar el día 9 bien es verdad que yo no soy monseñor Iceta y no sé muy bien que es he leído la noticia él decía que bueno que esto va a llevar un tiempo porque es verdad nosotros tenemos un esquema mental ¿no? el trabajo o sea el proceso de nulidad es muy concreto tiene unos pasos que uno si lleva muchos años trabajando lo tiene muy integrado ¿no? y ahora tiene que cambiar ¿no? entonces es verdad que ha habido poco tiempo para la para la aplicación de la ley ¿no? para la instauración ¿no? es verdad que tampoco es que esto sea la reforma del código civil quiero decir o sea que vamos que el folio o sea que la norma tiene seis folios o sea que te la lees tres veces y ya casi te la sabes de memoria ¿no? pero si es verdad que hay algunas cuestiones que conviene profundizar que conviene insistir ¿no? y también es verdad que en España puede haber tribunales que les cueste más esto ¿no? también es verdad porque las situaciones en las diocesis o sea nosotros somos una diócesis pequeña y somos nueve personas trabajando en el tribunal pero diócesis más o menos de nuestro corte en España no tienen tanta gente en un tribunal ¿no? entonces puede ser que sí yo sí sé por lo menos me consta que en la provincia eclesiástica de Madrid las tres diócesis pues están ya preparadas para pero bueno yo creo que también es una manera de tranquilizar a la gente porque desde el día que salió la noticia empezó a sonar el teléfono del tribunal ¿no? pero tal cual ¿no? y entonces claro esto el poder de los medios de comunicación es muy grande es muy bueno tiene muchas ventajas pero a veces también hace falta esperar un poco ¿no? para hacer bien las cosas ¿eh? para hacer bien las cosas que entiendo yo que es la razón por la cual el señor Monseñor Iceta decía no sé si queréis decir algo ¿no? perfecto también además perdón desde Mendoza Argentina nada menos o sea que llegan preguntas internacionales quería saber si se han incorporado nuevas causas de inmunidad entiendo no se ha incorporado ninguna nueva causa lo que ha podido conducir a llevar a confusión a los que han leído quizás sin mucha atención o sin excesiva preparación el motu propio es que se señalan a título de ejemplo motivos por los que efectivamente se podría aplicar el nuevo proceso breve ante el obispo entonces esos motivos que se citan a título de ejemplo son situaciones existenciales concretas que pueden reconducirse a los capítulos de inmunidad que existen en eso no se ha innovado absolutamente nada además me preguntan ¿afectará esta medida el proceso de aceptación es decir aceptación de los novios al matrimonio o será más exigente? ¿cambiará el proceso de formación de los novios? me dan a mí el micrófono eso es una cuestión más pastoral vamos a ver yo no entiendo que la reforma vaya a cambiar el proceso de formación de los novios si considero de verdad lo he considerado vamos desde hace mucho tiempo que que la preparación inmediata al matrimonio debe ser mucho más cuidadosa bueno la remota la mediata y la inmediata pero que que si la reforma directamente no afecta nosotros que estamos en ese proceso de decir que queremos mejorar las cosas pues que sería bueno que eso lo revisáramos yo creo que si el Papa que parece que sí ¿no? publica o promulga mejor dicho la exhortación apostólica después del Sino de la Familia hablará de la preparación del matrimonio yo creo que los documentos de la iglesia son muy claros acerca de la importancia de la preparación del matrimonio una cosa que sí puede ayudar creo es que haya como en esta integración del trabajo de los tribunales eclesiásticos con el resto de la pastoral familiar es a conocer cosas yo creo que en los tribunales tenemos como un ámbito muy privilegiado para ver cuáles son o sea como las heridas que el pecado ¿no? y este mundo parece que está un poco loco ¿no? afecta en la vida de las personas o sea ¿qué cosas inciden directamente en el matrimonio? por ejemplo por ejemplo uno de los de las causas de nulidad matrimonial que más han crecido por lo menos en la comunidad de Madrid en los últimos años son la exclusión de los hijos es decir que uno se casa y no quiere tener hijos ¿no? bien creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la preparación inmediata del matrimonio ¿no? para los cursillos prematrimoniales ¿no? porque si ha aumentado tanto significa que hay personas que por una serie de razones cuando se casan no quieren tener hijos o sea hay que saber por qué eso es así no solo explicarlo sino también ayudar a las personas a entender la grandeza de ser padres ¿no? que es algo esencial para aquellas personas que se quieren que se quieren casar ¿no? entonces yo creo que en ese sentido todo lo que se trabaje en esa dirección pues es muy bueno ¿no? es muy bueno también se pregunta la pregunta política digamos si las nubilidades se dejan en manos de los tribunales necesarios ¿no hay un riesgo de que en distintas diácesis se apliquen criterios diversos en función de decir que se haga más fácil o más difícil alcanzar la nubilidad y entonces ¿quién unificará criterios? Ese riesgo es sencillamente inevitable incluso si multiplicas por mil el número de tribunales es decir el problema de que los jueces en el ejercicio de su de su tarea se dejen llevar por criterios más o menos objetivos eso no se puede no se puede evitar directamente es decir se pueden establecer mecanismos de control para efectivamente remover aquellos jueces que no cumplan su función según lo que establece la iglesia efectivamente ahora hay una mayor responsabilidad por parte de los jueces de primera instancia en el sentido de que automáticamente no están controlados por otro tribunal pero me parece que esa mayor responsabilidad de los jueces de primera instancia más bien debe interpretarse como una prueba de confianza razonable en la madurez de unas personas que saben que están cumpliendo un ministerio eclesial es decir más que sospechar de la maldad de los que van a ejercer ahora esto sin control lo que habrá que hacer es efectivamente verificar en cada caso si alguien lo hace mal y quitarle y se acabó vamos me parece que eso es un poquitín como queda la cuestión vamos también ha preguntado diversas veces que a las causas que ya están en tramitación en qué medida les afecta la reforma es decir les va a ser necesaria la doble instancia las que ya están digamos a lo mismo siendo legisladas ¿te respondes? sí no vamos a ver la ley nueva dice explícitamente que las causas que se juzguen a partir del día 8 de diciembre la sentencia que emane del tribunal será ejecutiva o sea que solo hace falta una a no ser que alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión del tribunal y siempre puede apelar también desde Miami estamos unidos cuando una persona se casa en un país diferente donde radica lees y lees imposible ir al país donde lo hizo ¿es posible iniciar el proceso de unidad donde reside? sí claro existen unos títulos de competencia y puede ser en el lugar donde reside solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio ahora esta es de las que yo creo que tiene más sustancia desde el punto de vista práctico para la generidad parece que la única medida de la reforma es la supresión de la segunda instancia ¿se prevé algún otro tipo de medida para mejorar la calidad del proceso? por ejemplo ¿gravarán las declaraciones? ¿asistirán a los fuentes en las declaraciones? ¿a la terna de fuentes y agregaciones? ¿ampliación del número de géneritos del tribunal? ¿necesidad de acreditar dirección espiritual sacerdotes etcétera? ¿la calidad de género? Bueno como es una pregunta con enjundia empiezo yo pero después probablemente tendrán tendrán que controlar entonces no solo la celeridad no solo se ha buscado eliminando la sentencia conforme esa es quizá la más llamativa también se ha buscado la celeridad modificando los títulos de competencia de tal manera que ahora es posible hay una mayor libertad por parte de la persona que solicita la nulidad de ir a un matrimonio o otro se ha buscado también buscar la celeridad dando en una serie de fases del proceso un mayor protagonismo al vicario judicial en vez a los presidentes del turno que tiene que juzgar a la supuesta persona es decir hay una serie de instrumentos técnicos que no son solo la supresión de la doble sentencia conforme que pretenden ayudar a la celeridad en qué medida este tipo de medidas efectivamente buscan la celeridad y parecen desproteger la calidad o efectivamente preocuparse solo por la cuestión de la calidad me parece que es una duda razonable que se puede plantear es decir estamos arriesgando a que el proceso tenga menos calidad la respuesta es que sí me parece que eso no se puede negar que es una apuesta que puede entrañar ese riesgo quiere decir que ese es un riesgo imprudente es decir es una temeridad lo que se hace pues claro aquí el problema es que si a mí me preguntan es una temeridad en España digo no digo porque la calidad es muy grande es una temeridad en el resto del mundo no soy la persona competente para decirlo ¿quién tiene la visión de cómo están las cosas en el mundo? pues el romano pontificio y sus colaboradores ellos han tomado esta decisión prudencial dice es de suponer que el riesgo que se asume no es una temeridad por otra parte la norma y yo creo que por ahí es por donde va en Monseñor Iceta cuando dice que no se puede aplicar de momento porque es evidente que lo que entra en vigor entra en vigor y ahí el obispo puede bailar el rigodón es decir la norma es esta y empieza el 8 de diciembre ¿qué es lo que no va a estar listo para el 8 de diciembre? pues no va a estar listo para el 8 de diciembre los mecanismos que tiene que encontrar la conferencia episcopal para ver si puede ser gratuito la posibilidad de contar con más más personal para que efectivamente tal etcétera en la norma hay toda una previsión de contar con más personas y mejor formadas para que puedan efectivamente asistir con mayor calidad es decir para que la calidad de la atención pastoral y jurídica de los tribunales mejore eso llevará más tiempo pero ahora en fin digo si casi vamos como yo creo que ha sido salvo que queráis discrepar entonces vamos a aprovechar vamos a intentar terminar a las 9 para que no se haga muy tarde entonces si seleccionáis dos o tres preguntas de esas que tienen en Jundia hay una que me parece interesante el que busca la novedad es porque se quiere volver a casar sino para que el proceso se podría separar simplemente es decir estando casado canónicamente se puede estar separado las implicaciones civiles son independientes entonces para que ha recurrido la novedad si no hay consecuencias prácticas esa es una pregunta con mucha enjundia hay una cuestión que hay que entender y que es antropológica es decir cuando uno se casa pertenece a otro pertenece a Dios siempre pero pone su vida en manos de otro es decir que uno sepa que es que María o sea que María sepa que es la esposa de Juan estructura su vida creo que los que estáis casados aquí me daréis la razón espero por lo menos mi padre dice eso de mi madre y mi madre dice eso de mi padre entonces yo lo que he descubierto trabajando en el tribunal eclesiástico que es que la primera razón que una persona busca cuando pide la nulidad lo sepa expresar como yo lo estoy haciendo o no es saber quién es luego uno puede buscar por una situación múltiple es decir es que realmente en una causa de nulidad las partes tienen están en situaciones muy diferentes entre sí parece que son las mismas pero si uno profundiza un poquito son muy distintas entonces lo más importante es que la persona busca saber quién es y no es lo mismo saber que yo he estado casada o casado que no lo he estado es esencial bueno bien podría seguir pero no tenemos mucho tiempo pero creo que esto es muy importante porque esto es una cosa que yo la he descubierto bueno yo o muchas otras personas y cuando y para mi sorpresa cuando yo un día me di cuenta de esto se lo empecé a decir a las personas y muchas personas decían eso es eso eso es lo que a mí me pasa eso es lo que yo estoy buscando perdón yo totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo porque es que es así y un poco lo decíamos antes cuando hablábamos de lo que supone un proceso de nulidad que no es solo un proceso judicial vale pero bueno volviendo a mi vertiente práctica de cómo he desarrollado la intervención y ahora pues yo llevo en el tribunal de la Rota trece años y he visto bastantes causas de nulidad y os puedo decir que les puedo decir que sí hay bastantes personas que solicitan la liquidación de nulidad por ese motivo porque se quiere volver a casar pero hay muchas más personas de las que pensamos que no lo solicitan con esa intención sino con ese afán de encontrarse a uno mismo o de sentir lo que hablaba yo esa liberación psicológica esa necesidad de que la iglesia le dé respuesta o sea una persona ha vivido un fracaso ha sufrido por ello y aunque sea si la iglesia le dice que eso aunque sea desde el punto de vista jurídico no existencial el existencial no lo puedes negar nunca pero desde el punto de vista jurídico ese matrimonio nunca asistió pues le le hace sentirse mejor en fin solo era apuntar ese dato pues muchas gracias es una pena que quedan ahí muchas preguntas sin responder pero es la hora de cenar esto cacharrito es que estamos conectados con un montón de gente por todo el mundo bueno procuraremos si no buscar más medios para responder a todas estas preguntas y gracias a los ponentes que nos acompañan que yo creo que han sido muy claros y muy iluminadores así que gracias aplausos 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 con un montón de gente Gracias.